Música Amigos que tal? Que gusto poder compartir nuevamente con ustedes una edición más de este programa aquí a través del canal del Rodillo TV Bueno los hinchas del Rodillo en esta semana les he notado preocupados o hemos estado preocupados más bien Hemos estado un poquito inquietos por el desarrollo que ha tenido el plantel Pero nosotros como hinchas fieles estamos confiados que vamos a ver cambios Por ejemplo el de esta noche vamos a esperar que así sea Hoy el técnico universitario se enfrenta a Limbabura Y nosotros pues estamos esperando que el resultado sea favorable para así los hinchas poder retirarnos contentos a nuestra casa Bienvenidas y bienvenidos a una edición más Gracias por seguirnos como siempre a través de las redes sociales y también a través de la página www.tecnicouniversitario.es Aquí iniciamos con este programa y quiero también pues presentar a Angie Villacreses Que nos tiene una interesante entrevista que les presentamos a continuación Pondan atención señores Un hombre de experiencia con una amplia trayectoria como futbolista y como técnico de varios equipos en Ecuador y fuera de él Nos visita en la ciudad de los Tres Juanes Se trata de Rubén Garcete, quien conoce bien a técnico universitario Dirigió al Rodillo en los años 89, 90 y 91 Donde con una visión innovadora y futurista conforman un equipo de guerreros para afrontar la primera A del fútbol ecuatoriano Garcete regresaría en el año 94 a volver a dirigir al primer plantel Donde habría hecho una aceptable campaña con el equipo, manteniéndolo en la serie de privilegio Realmente siempre me fue muy bien, nunca estuve en peligro de descenso Siempre estuve peleando en los primeros lugares Inclusive en el 91 casi llegamos a la tercera Copa Libertadores Porque prácticamente nos sacaron un partido que jugamos aquí con el Emelec Que faltaban 30 minutos y dieron por finalizado el partido Pero de ahí siempre se hizo un buen trabajo Siempre peleamos de media tabla para arriba por la situación económica Yo fui uno de los que conformé la cooperativa de técnico universitario Porque quedó acéfala, todos los dirigentes se habían retirado Y gracias a la ayuda de algún ex dirigente también como el señor Elmundo Velarde El señor Raúl Arguello Estuvieron también el señor Fernando Villagrán Que está ahora en la directiva Y bueno, se hizo un buen trabajo Siempre peleamos No nos preocupamos mucho de lo que ganábamos económicamente Si nos preocupamos que teníamos que hacerle feliz al pueblo de técnico universitario Y por eso que siempre los estadios donde jugábamos estaba lleno Sobre su experiencia en técnico universitario El profesor Garcete nos comparte sus vivencias Hernán Villalba, Daniel Garrido, Ángel Carabalí, Silvio Salazar, Walter Salazar, José Oleas Fueron jugadores que después fueron transferidos Pero hay muchos más que en este momento no lo recuerdo Y son como 22 jugadores que se han formado Y de los 22 prácticamente como 16 fueron transferidos El ex estratega comenta sobre su deseo de volver algún momento a dirigir al equipo rojo y blanco Hay muchos que cambian técnicos, muchos No jugadores, no el equipo técnico, no me refiero a eso Pero en cuanto a la disciplina, en cuanto a otras situaciones que yo estoy viendo Y que en mi época también hubieron Pero hay que poner freno y hay que estar encima de los jugadores Hay que cuidarlos Hay que estar día y noche atrás de ellos Porque caso contrario, el jugador no responde Su amor y cariño por el conjunto universitario es notable Cuando lo dirigió y ahora se llena de orgullo cada vez que observa al equipo en cancha Realmente muy poco amargura pasé en este equipo Más bien pasé mucha felicidad con toda la gente que me ha apoyado en el periodismo deportivo Porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada Bueno y luego de haber visto esta interesante nota Pues nosotros queremos invitarle para que se instale ya Y junto a nosotros vivamos las emociones del partido Porque en este instante técnico universitario arranca, sale a la cancha Y los hinchas que en esta noche vinieron hasta el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato Estamos listos y dispuestos a observar con mucha atención Le invitamos para que usted también lo haga El equipo del Rodillo Rojo vuelve a recuperarse Esta vez consiguió tres valiosos puntos frente al representativo de Limbabura Técnico universitario logró ganar después de cuatro fechas El conjunto ambateño alcanzó a darle la vuelta al marcador adverso Y se alzaron con la victoria en condición de local Por la novena fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie B Técnico universitario empezó perdiendo Pues de Limbabura se encargó de abrir el marcador de los pies de Adán Ayala Mismo que aprovechó un centro para mandar el esférico al fondo de las redes Y poner al frente en el marcador a su equipo El primer tiempo culminó con este marcador a favor del elenco imbabureño Que se defendía con orden y atacaba con inteligencia Ante un técnico universitario que desesperaba por lograr el empate Para el complemento, el elenco local lograría darle la vuelta al marcador Primero el paraguayo Lauro Casal se encargó de igualar el marcador Desde el manchón penal y así devolverle la esperanza a la hinchada que estuvo en el estadio Cuando se jugaba el minuto 75, Elvis Vázquez remató un tiro de larga distancia Y envió el esférico a las piolas para decretar el 2-1 Y darle la vuelta al marcador a favor del rodillo reto Sobre el final, el elenco gardenio presionó en busca del tanto de la igualdad Pero no pudo marcar el ansiado gol y se tuvo que ir con las manos vacías del Bellavista de Ambato El técnico universitario pudo haber llegado con una tercera anotación Cuando por una falta dentro del área convertida al paraguayo casal Este no pudo anotar el penal en favor del conjunto ambateño Suma 12 puntos y se ubica sexto en la tabla de posiciones El siguiente partido será contra la UTC en la ciudad de Salcejo Bueno, en primer lugar me siento complacido por el triunfo Veo que falta, creo yo, mayor entrega Es el primer partido que yo vengo a ver a los 10 años Porque yo vivo en el extranjero Así es que llegué ayer apenas Y lo que hice primero es venir a ver al técnico Pero estoy muy preocupado Porque así está difícil que llegue a... O sea, yo quiero que suba Pero le veo un fútbol muy lento Juegan para atrás, falta el fútbol con ganas Yo creo que falta un poquito más de entrega En el segundo tiempo cambió la actitud Se le ve y qué bueno por ese equipo que cambió Y sacó el partido adelante Pero una cosa A mí me parece que falta mano dura del técnico Amigos, luego de haber disfrutado de este encuentro El técnico universitario frente a Limbabura En el que nos hicieron sufrir, sí es cierto Pero finalmente el técnico universitario consiguió un triunfo Estamos con Elvis Vázquez Una de las figuras también de este encuentro La hinchada se había quejado muchísimo De que no veía entrega en los jugadores Nosotros acá para el canal oficial del Rodillo TV Estamos precisamente para transmitir Lo que dice la hinchada Y también cuál es su sentir Un equipo comprometido Puede mostrar resultados diferentes Sí, buenas noches Tuvimos una semana larga para trabajar Así que, bueno, trabajamos con dedicación Y eso se reflejó el día de hoy en el partido Sí, no, difícil Afortunadamente pudimos salir de esta mala racha Que venimos de estos partidos Afortunadamente se nos dio las cosas Y pudimos dar la vuelta de resultados Vinicio, ¿hay el compromiso y hay la certeza de pronto De que las cosas ya cambian para técnico universitario? Sí, no, sabemos Sabemos que es un campeonato complicado Hemos tenido malos resultados La gente igual siente eso De que es complicado esto Afortunadamente de a poco Esperemos que con el compromiso Que hicimos los jugadores esta semana De a poco podamos salir de esa incómoda posición Y seguir escalando posiciones Técnico universitario no se merece estar donde está Y esperemos que la próxima semana En la Tagunga saquemos los tres puntos Prácticamente el primer tiempo Casi no demostramos nada nuevamente Demostramos un equipo como había mostrado Con mucho runda Que sin actitud Sin orden Entonces Así nos va a costar bastante Si seguimos mostrando Pero me quedo con la imagen Del segundo tiempo Que salimos a buscar la remontada Y bueno Gracias a Dios se dio eso Y lo vamos a dejar los tres puntos Aquí en casa Y así como tú dices Que la gente siente de afuera Nosotros sentimos más adentro De repente duele Trabajamos mucho con la moral En lo psicológico En la cancha Cuando nos te salen las cosas Pero me quedo con la imagen Del segundo tiempo Que salimos a buscar la remontada Y lo conseguimos Y esperemos que de aquí en adelante Se termine este mal tiempo Que tuvo el técnico universitario Porque de verdad Que no veíamos buenos resultados En los últimos encuentros Y esperamos aquí en adelante Ver un mejor técnico universitario Como realmente Que así sea Que así sea Hay muchos errores que corregir Pero ahí te digo que Primer tiempo No me gustó para nada Nuevamente el equipo A nosotros peor Y bueno Entonces imagínate Imagínate para nosotros Que no me gustó Me quedo con la imagen Del segundo tiempo Vuelvo a recalcar eso Y esperemos que Que remontemos esto Porque para eso Nos comprometimos en esto Y contento Contento por Por la imagen Del segundo tiempo Me quedo con eso Y bueno Logramos la remontada Que era necesario Para nuevamente Daros la confianza Exactamente Es lo que queremos todos Lauro Estamos para el canal Exclusivo del técnico universitario Rodillo TV Tú lo has visto Es un canal Que sigue la gente En todo el mundo Definitivamente El técnico universitario Tiene una hinchada Muy fiel Y alrededor de todo el mundo Y nosotros también sabemos De la entrega Que tiene cada uno De los jugadores Y pues queremos comprometerte Aquí públicamente Ante las cámaras Del Rodillo TV Pues que tú nos entregues Tu camiseta Ese va a ser tu compromiso Darnos tu camiseta No para nosotros Sino para la hinchada Porque la hinchada Se merece Que pues se le premie A todo instante Así es que Ahora sí El micrófono es tuyo Hinchada Atento Que nos va a dar la camiseta Bueno Me comprometo para ellos Para regalarles la camiseta A ellos que se merece Que siempre Lo que hoy día vinieron Son realmente Los que están con nosotros ¿No? Porque el otro día Con mucho runa El estadio estaba casi full Y hoy día no fue así Obviamente por el resultado Pero bueno Sin embargo La hinchada vino Vino Y lo que hoy día vinieron Son los que realmente Están con nosotros ¿No? Por ahí nosotros Estábamos muy olidos En no regalarles los triunfos Que hemos perdido Aquí en casa ¿No? De repente De dos partidos Hemos sumado apenas uno Que cosa que no debe pasar Pero si queremos apostar A algo ¿No? Y bueno Me comprometo a ellos Para regalarles a ellos Y bueno De aquí en más Trataremos de no regalar Más puntos aquí Y bueno Trataremos de conseguir Los puntos perdidos Afuera también Lauro Regalemos camisetas No puntos ¿Verdad? Esa tiene que ser la idea Así es que Está hecho el compromiso Hoy me llevo la camiseta De Lauro Casar Es para ustedes Hinchas De acá del Ecuador Porque te cuento Que ya nos llevamos Una para el extranjero Y la otra Pues va a ser Para los hinchas De acá Que están fielmente Siguiendo el canal Del Rodillo TV Y Lauro La camiseta entonces Está dada Muchísimas gracias Tienes que firmarla Y hoy me voy a llevar Bueno Por ahí Para mí Lo importante sería Regalarles más puntos A ellos Pero igual Les regalo la camiseta Porque lo importante Para nosotros Es el punto No la camiseta Entonces Más quiero regalarles A ellos los puntos Aquí cuando juguemos En casa Y bueno Y tratemos de De recuperar Como te dije Los puntos perdidos Ya aquí en casa Y bueno Ir sumando esto Porque ahora Ahora lo que menos Debemos de mirar Es la tabla Sino de ir Sumando nuevamente Y para tratar De recuperar Los puntos perdidos Listo Entonces vamos a tener puntos Y también no está mal Dar una camiseta Linchada Muchísimas gracias Laura Y el compromiso De ustedes como jugadores De que el técnico universitario Va a mostrar realmente Lo que es Claro Sabemos Nosotros tenemos Un compromiso muy grande Con la institución Por ahí El momento No era tan bueno Antes de este partido Porque sabíamos Que veníamos De perder dos partidos Que totalmente Habíamos perdido Las confianzas Y por eso Se vio en el primer tiempo Un juego Por ahí De poca actitud De poca entrega Porque Es así Esto también Juega mucho En lo psicológico De repente Un gol te puede ayudar A levantar el moral Que así fue Con mi gol En el penal Y bueno Así fue Y logramos la remontada Y feliz por eso Bueno Entonces En el próximo encuentro Que tenemos Frente a la UTC Tú te vas a sacar La camiseta Del técnico universitario Porque ahorita Ya no la tienes Sudadita Nos da la camiseta Con la que va a jugar Frente al UTC Esperemos que también Sea un triunfo El que nos regale El técnico universitario Nos van a regalar Los puntos Y Lauro Casal Nos va a regalar Su camiseta Muchísimas gracias En nombre de toda la hincha Que así sea Y bueno Le comprometo a esto Y después del partido De UTC Yo le doy la camiseta Muchísimas gracias Bueno amigas y amigos Ha sido un gusto Me voy contenta Sé que ustedes También estarán contentos Queremos tener una alegría Al 100% Todos los hinchas Del técnico universitario Esperemos que pues Este haya sido Un remesón Y que el técnico universitario De aquí en adelante Nos regale solo Triunfos y glorias Lo habíamos dicho Nos encanta gritar Los goles Del rodillo rojo Y pues Esperemos que con esta Jaladita de orejas Los jugadores Pues vayan ya Reaccionando Y digan Bueno no podemos Defraudar al hinchada No podemos defraudar Al equipo De nuestros amores Al rojo y blanco Al técnico universitario De la ciudad de Ambato Me despido Pues contenta Con una sonrisa En el rostro Obviamente Y pues invitándoles A ustedes A que sigan A que sigan Este canal A través de www.técnicouniversitario.es Es la página oficial O en youtube Puede visitar El canal oficial Del club técnico Universitario de Ambato Amigas y amigos Soy Tita García Y conmigo será Hasta una próxima ocasión ¿Qué tal amigos? Nos encontramos En el complejo deportivo De técnico universitario Donde el equipo Rojo y blanco Realiza su práctica Deportiva Luego de haber conseguido Una importante victoria En calidad de local Frente a Limbabura La novedad del equipo Es la recuperación Del volante manavita Wilfrido Vinces El resultado positivo Ha motivado A la plantilla del rodillo Para seguir trabajando Vamos a ver a continuación Las declaraciones De algunos jugadores Volver a ganar el partido ¿Cómo se encuentra? ¿Ya está recuperado? Sí, sí Ya estoy 100% El profe Por eso la semana pasada Me llegó a la banca Y nada Esperar esta semana Se para la oportunidad Y si no bueno Apoyar al que le toque Tapar desde afuera ¿Para ser titular? Sí, sí Eso espero Como digo Espero si no Esperar Trabajar igual Durante toda la semana Para que el profe Decida aquí en Bopena Espero eso Y mucho más Seguir así Con la misma humildad Trabajar Y seguir así Y que se ha tomado Con el partido Con UTC ¿Cuáles son sus aspiraciones De entrar al equipo? Primeramente Ascender a la serie A Y segundo Seguir Seguir trabajando Con Mildad Para llevar a un buen equipo Sí, sí En verdad que Hizo un buen partido En Guayaquil Pero bueno Nosotros vamos a hacer lo nuestro Vamos a tener cuidado Que tienen buenos jugadores Pero bueno Tranquilos Vamos a salir adelante Y vamos a sacar esto Esto porque es verdad Que la hinchada Y la herencia Están molestos Por lo que el técnico Está en el puesto Que no debe estar Y bueno Poco a poco Vamos trabajando Con el profe Y vamos saliendo adelante Así es como el equipo Se prepara José Basualdo Alistará a sus mejores hombres Para enfrentar este fin de semana A la UTC Los puntos Son urgentes Para dar alcance A los punteros Vamos Hinchas del rodillo Hoy más que nunca Tu equipo te necesita El partido es decisivo Ven y tú Entra a la Grita y grita la lucha Ven y conmigo Es si caro ¡Ven y conmigo! ¡Ven y conmigo!